Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una entrega especial sobre los acontecimientos de la medianoche del jueves y lo que ha pasado la madrugada este viernes. Finalmente cayó el telón en el hemiciclo legislativo y se ha electo al nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia. 15 abogados y notarios que tendrán la responsabilidad de impartir justicia con imparcialidad a partir de esta fecha hasta el 17 de enero del 2030. ¿Qué análisis tienen los conocedores de estos temas más allá de la propuesta política que era normal, se tenía que hacer a nivel del poder legislativo? Tenemos hoy la participación de distinguidas damas y caballeros en nuestro programa. En primera instancia, doctora Julieta Castellanos, ¿qué lectura le deja todo lo que ha ocurrido y que finalmente nos permite pues tener que esperar un buen desenvolvimiento? Porque así lo demanda la sociedad de la Corte Suprema de Justicia que ya hoy inició Funciones. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial a don Andrés Pavón, a usted gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Bueno, la verdad que prácticamente no había sorpresas más que esperar el cuarto candidato a magistrado si es que lo aceptaba el Partido Liberal. Y luego también la presidencia de la Corte Suprema quien la iba a asumir. Creo que son los dos temas que al final del día de ayer era lo que estaba por definirse pero que empezamos a conocer allá un poco de la noche. Dos, varios temas. Uno es que se ratificó la aspiración de la familia presidencial de que fuera la magistrada de Amor Raquel Obando quien presidiera la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, que el Partido Liberal pues aceptó hacer el cambio que se había solicitado por la objeción que tenía el candidato Cibrián. Creo que este proceso, como los diputados habían aceptado que la votación fuera directa y transparente, los obligó a llevar a consensos partidarios y no a llegar a una elección directa porque eso hubiese sido quedar expuestos con un voto directo. Por lo tanto, fue una negociación partidaria muy larga. Va a depender de cómo los resultados de estos retos enormes que tiene la Corte Suprema de Justicia puede significar un desgaste más para los partidos políticos. Si el desempeño de la Corte Suprema no estuviese a nivel de lo que el sistema de justicia exige, si no se da un cambio de rumbo tal y como se espera, pues sin duda habrá un costo alto para los partidos políticos. Y creo que en este caso libre que tiene colocado a maestrados de primer nivel de relaciones en esta Corte Suprema, creo que sería como uno de los enormes retos de libre, un esfuerzo por un desempeño diferente. ¿Por qué? Porque en sentido estricto, libre es el nuevo partido que entra a la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos conocido por más de 40 años al bipartidismo en la conducción de la Corte Suprema de Justicia. Y advierte cambios, sí, doctora Castellanos, advierte cambios en la estructura jurídica del país con este nuevo actor y aquí agrego, ¿se fortalecen o se debilitan los institutos políticos, los tres que han entrado en este proceso de consensos? Bueno, yo creo que yo hasta ahora me quedaría esperando los resultados del desempeño de la Corte Suprema de Justicia. Sí creo que hubo un proceso largo de negociación donde se percibe que al final obtuvieron un equilibrio político. Creo que la agenda principal en este caso era ver el equilibrio político. Todavía no sabemos los entretelones de combate a la corrupción y la impunidad. Eso es lo que estamos por ver, porque es probable que en el tema del compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, ahí era más difícil internamente a ellos más difícil poder ponerse de acuerdo si el tema fuera combatir la corrupción. Si el tema fuese combatir la corrupción, ahí los acuerdos eran ver si estaban buscando los magistrados para eso, para combatir la corrupción. Si es la contención de libre en su agenda política, ahí era más fácil encontrar consensos entre el partido liberal y el partido nacional. Pero creo que este juego de los equilibrios entre esos dos ejes importantes, que es combatir la corrupción y la impunidad y la contención del proyecto político ideológico de libre, donde se movieron los extremos de buscar los candidatos y las objeciones que los candidatos podían tener. Yo me quedaría por ver cuál va a ser el desempeño en ambas agendas. Si los partidos políticos van a combatir la corrupción tendrían que dar pasos importantes para ganarse la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, es probable que ahora la disputa política que ha habido en el país y en el Congreso pase a la corte, si es que la intención de libre es tener una corte para impulsar su agenda política. Pero eso es lo que estaríamos por desentrañar en los siguientes pasos. Y ahí está el reto. Si libre continúa con su agenda política y se desentenderá o no se afrontará la corrupción, como la gente espera, pagará un costo bastante alto. Y sobre todo porque está en el grupo de libre, hay parte del grupo de confianza, como es la señora Obando, de Amor Raquel Obando, que es del grupo cercano familiar de la familia presidencial. El tema de la integración de las salas, ¿qué advierte con ellos? Sobre todo cuando seguramente vendrán decisiones que podrían pasar por la Corte Suprema de Justicia de aspectos polémicos a nivel de la sociedad nuestra. Salas integradas, bueno, donde hay tres miembros, uno por cada uno de los partidos que entró en la negociación. Y la sala de lo constitucional con el equilibrio, que es la única de cinco, dos, dos y uno. Eso por un lado, frente a que si no hay un fallo por unanimidad, pasaría al pleno, donde no podrá, como en otras ocasiones, la presidenta, en este caso, llamar a integrar al pleno a jueces o magistrados de las Cortes de apelaciones. Ahora ya hay un grupo de abogados que pueden integrar y ahí encontramos dos, dos y dos, es decir, equilibrio. ¿A qué puede llevar esto? Bueno, yo creo que si vemos la distribución de las salas, la sala constitucional es muy importante y ahí hay cinco miembros, dos del Partido Libre, dos nacionalistas y uno del Partido Liberal. En cuanto al Partido Libre, entendemos que uno es del núcleo de poder del presidente Zelaya y otro del núcleo de poder de Jorge Calix. Y los otros tres miembros, pues ya los conocemos, son del Partido Liberal y Nacional. En este sentido, es una sala que es muy importante porque ahí van a ir los temas de tipo político-ideológico y esos conflictos interinstitucionales o entre poderes, básicamente, ¿no? Otra sala que es importante es la sala penal, porque ahí es donde van los casos estos de corrupción, de impunidad, de crimen organizado, y ahí están, ahí hay un equilibrio de tres, de tres miembros de esta sala. Otra sala importante en la laboral, hay que darnos cuenta ahora todos los despidos que están habiendo en el gobierno y de repente el Ejecutivo quiere tener ahí también los controles de esto. Y bueno, ahí es donde vamos a ver realmente si Libre está en un co-gobierno de todas estas salas para ahora tener una corte a la medida de los intereses que ellos tienen, tal cual lo han hecho los otros partidos que han gobernado en otros momentos, o si en realidad va a haber una aplicación de la justicia. Yo creo que es lo que estamos por ver, el desempeño de estas salas en aquellos temas importantes. Se cuidaron los partidos de resolver el tema de la discrecionalidad que tenía la, digamos, la presidencia de poder llamar a los que entregarían la sala una vez si no había unanimidad de una resolución en alguna de estas salas. Y creo que eso todo tiene que ver con la confianza y el control que han querido tener. Y en este caso, lo que ha sido claro es que lo que estaba dilatando toda esta negociación que han tenido eran los temas políticos del control, no tanto el tema de ponerse de acuerdo si van o no a combatir la corrupción y la impunidad. Y eso es precisamente lo que estaremos por ver. Yo creo que va a haber un seguimiento muy de cerca del desempeño de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hoy los que gobiernan ya no tienen aquella liberalidad de actuar y quedar en la impunidad, sobre todo porque hay un actor nuevo en Libre y de este actor nuevo se quiere conocer el desempeño que tiene en el ejercicio del poder. Y aquí es donde estamos estamos esperando. Si Libre quiere salir de un buen desempeño de gobierno, tanto en el ejecutivo como en los otros poderes del Estado, tiene que haber un cambio de rumbo, porque en realidad ha habido una crítica de todos estos años del desempeño del poder ejecutivo, del desempeño del poder legislativo, del desempeño del poder judicial. Lo que estamos por ver es si habrá un cambio en el desempeño en el sistema de justicia, porque ya tenemos un año de desempeño del ejecutivo, que ya hemos conocido una evaluación que circuló ayer, que hizo una cadena de radio. Ya tenemos un año de desempeño del poder legislativo y estamos entrando a conocer o vamos a conocer el desempeño del poder judicial. Y yo insisto, aquí se ha ampliado un poco la influencia del grupo familiar. Hemos visto el tuit del diputado Ramón Villeda, donde se confirma esa tendencia donde el círculo de la familia está también ahora presidiendo un poder del Estado. Y bueno, el costo va a depender del desempeño de la Corte Suprema de Justicia de los próximos siete años y que tendrá tres años en este gobierno para medir ese desempeño. Muy bien, le agradezco, doctora, por sus comentarios y por habernos acompañado en esta primera parte. Vamos a una pausa. Ya enfocamos el aspecto de los derechos humanos y cómo el Partido Liberal que hizo su propuesta puede representar momentos de controversia y claves a nivel de la Corte Suprema. Ya regresamos. El Partido Liberal ha demostrado que está sujeto a someterse a algún criterio inducido por el Partido Libre. Ahora lo logró libre y fue tan evidente la sumisión del Partido Liberal que le está apostando con este ejercicio a ser de pisagra. Seguimos al banquillo en esta entrega especial del análisis con protagonistas del nuevo papel de la Corte Suprema de Justicia electa en las últimas horas. Don Andrés Pavón, luego de escuchar a la doctora Julieta Castellanos con nosotros. Quiero decirles que están también ya listos para escuchar sus puntos de vista dos de los ciudadanos que forman parte del pleno del Poder Judicial. La abogada Anibelindo Ochoa Medrano y el abogado Wagner Vallecillo Paredes, que ya estarán con nosotros. Don Andrés Pavón, ¿qué visión tiene de lo que le pasará a nuestro país en los próximos años por el tema de justicia que ha sido tan cuestionado en los últimos años? ¿Qué esperan ustedes como defensores de derechos humanos y del papel que han jugado en el proceso previo de la elección los partidos políticos? Buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas noches, Rosendo. Igual un saludo especial para la doctora Castellanos y los magistrados que nos están escuchando. Este fue una elección desde luego con un alto contenido de politicidad. Lo que sí está en el escenario es la esperanza que tiene el pueblo. El pueblo tiene esperanza en una nueva corte. Al final, los sectores populares no les importaba tanto si este debate iba a trascender a los partidos políticos y se iban a repartir la distribución, iban a repartirse de manera porcentual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso quedaba como entre los más entendidos del debate sobre la transparencia y la capacidad que tuviera el Congreso Nacional de poder escoger de los 45 bajo algún procedimiento de elección a los... Bueno, me están poniendo mal abajo ahí, ¿no? No soy secretario de Relaciones Exteriores. Y eso, pues, de alguna manera va a contribuir para que esa esperanza que tiene el pueblo de una nueva corte se pueda cimentar en el combate a la impunidad. Porque la impunidad nos está haciendo daño. Nosotros tenemos un porcentaje arriba del 84 por ciento de impunidad en todos los delitos. Y últimamente se está generando un mayor incremento de estos delitos. No obstante, que el debate por el control político del Estado va a continuar. El debate se va a generar en el Congreso Nacional y se va a apostar algunas reformas profundas que al final tendrá que conocer la Corte Suprema de Justicia con el fin de poder determinar si las reformas encajan dentro de la Constitución o tienen sus defectos de convencionalidad. Nosotros vamos a vivir estos últimos tres años en una situación política bastante complicada, teniendo en cuenta que, como lo señalaba la ex-rectora, doña Julieta Castellanos, es como que la familia Celaya se está dando la oportunidad de demostrarle a la sociedad hondureña que ellos están ungidos de la ética, están ungidos de los valores, están ungidos del conocimiento político para poderle dar a Honduras un mayor destino. Y creo que podría ser una equivocación. Yo escuchaba al ministro de Defensa en su momento cuando le cuestionaban que él era también parte de la parentela Celaya en el poder y él dijo, bueno, si es que si hubiera otra familia con esta estatura ética también estaría haciendo lo mismo. Y entonces estamos como en una situación un poco de control político del Estado por algunos grupos familiares. Y desde luego esto se va a observar en la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta que esa sala de lo constitucional tiene amparos pendientes de resolver que se dieron durante el golpe de Estado. Cuántos años han pasado y ni la Corte anterior tocó estos temas. Y es seguro que quienes presentaron estos amparos ante la sala de lo constitucional van a tener que volver a mover estos casos con el fin de encontrar justicia. ¿Y cómo percibe, Andrés, y cómo percibe el papel que van a jugar los magistrados que en esta ocasión del Pleno de 15 tiene un nuevo componente, tiene un nuevo actor que durante, vaya, nos quedamos desde la constituyente del 81, 82. No ha tenido más que diálogo en dos fuerzas. Pero ahora con este tercer actor genera controversia, debate. ¿Qué papel espera concretamente de los nuevos magistrados? Sobre todo con la participación que se tiene de muchos profesionales que son jóvenes integrando el Pleno. Sí, recuerde que el tercer actor, en este caso, es el que tiene el control de la Corte. Y el segundo que sería, en este caso, el Partido Liberal. El Partido Liberal ha demostrado que está sujeto a someterse a algún criterio inducido por el Partido Libre. Ahora lo logró libre y fue tan evidente la sumisión del Partido Liberal que le está apostando con este ejercicio a ser de bisagra, a ser la parte que va a compensar en los debates situaciones de carácter extremo que ahí se pudieran generar. La Corte debe responder a grandes temas. El tema de la ciudad de modelo, por ejemplo, hay algunas demandas y deberá resolverlo. También creo que la reforma que va a impulsar el Congreso Nacional tendrá que conocerlo en la sala de lo constitucional. Y ahí el Partido Liberal va a jugar un papel de una especie de pieza clave para componer el resultado final a favor de los intereses políticos del partido que gobiernan. Y la imparcialidad como tal que es el gran compromiso que han asumido los magistrados que integran el nuevo Poder Judicial partiendo de que si bien ellos llegan por una propuesta, ya ahora son magistrados para el servicio de la colectividad. Bueno, ese es el espíritu y es el sueño y el anhelo al que le apuesta el pueblo de Honduras. No obstante, yo escuché hoy al magistrado Mario Díaz y a la magistrada Odalis Nájera, en donde tanto el magistrado Mario le agradeció al Partido Libre y la magistrada Odalis Nájera le agradeció al Partido Liberal. Aún yo yo los conozco a los dos y conozco su trayectoria profesional y pienso que va a ser como un poco difícil torcerles el brazo en algunas decisiones, pero ya el agradecimiento está de por medio y cuando hay agradecimiento a aquel a quien se le agradece, esperan nuevos favores. Aunque aquí Andrés debemos plantear y tampoco es que vamos a ser más papistas que el Papa. Usted fue político también en su momento y encontrar un ciudadano puro en la tierra no existe y bueno, al final es una decisión que se tomó por el órgano político de excelencia, pero bueno, ya ahora hablando por las circunstancias que vive Honduras en temas de derechos humanos, en temas laborales que usted conoce y ha llevado por asuntos estrictamente de su función en el CODE en su momento y en sus luchas por la defensa de derechos humanos. ¿Cómo se deben comportar para que el pueblo hondureño crea y piense en función de un poder judicial finalmente independiente? Bueno, son temas que en el fondo son 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 temas, le diré que superficiales, que aunque se constituyan en la columna vertebral de la transparencia en el ejercicio de la lucha a la impunidad, al final se vuelven marginales cuando en el fondo hay temas de naturaleza política que le interesan al partido en el gobierno, que fueron su promesa de campaña y que fueron su génesis y tendrá de alguna manera que impulsarlos. De esto no podemos nosotros omitir esta realidad. Es una realidad política, tal como usted lo señala. Nosotros también tenemos inclinaciones políticas y si hacemos una promesa de campaña vamos a buscar los medios para que esto se concrete y una forma en este caso particular es el control de la Corte, aunque confiemos en que los magistrados en temas laborales, en temas de derechos humanos, teniendo a la magistrada Marlina Dubón, entiendo que aquí esta sala va a tener criterios de análisis del conflicto que genera en esta materia la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, los asuntos de convencionalidad con los asuntos de constitucionalidad y las leyes secundarias. De eso yo no tengo ninguna duda de que los análisis van a ser de acuerdo al fondo de los temas que se van a estar tratando, pero hay otros temas, los temas de fondo, los temas políticos, los temas que vinculan al partido en el gobierno y que fueron su promesa de campaña y que si no los cumple no va a poder consolidar una plataforma que le dé la oportunidad de poder alcanzar el nuevo período presidencial. Muy bien, gracias Andrés, muy amable. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan, a la doctora Castellanos, mi saludo especial y a la magistrada y el magistrado. Muy bien, Andrés Pavón, defensor de derechos humanos, una pausa, ya venimos con la participación de los magistrados, Ani Belindo, Ochoa Medrano y Guamner Vallecillo en esta entrega aquí especial de Albanquillo. En la dirección del Poder Judicial que ha recaído en la presidenta Raquel Obando y estamos en la disposición de trabajar con ella de manera ardua, ¿verdad? Apoyarla porque todos nos volvemos un equipo y todos somos Poder Judicial y ella lo decía y tomo las palabras de ella, vamos a enaltecer el Poder Judicial. Seguimos esta noche al banquillo, compartimos ahora con magistrados que integran el pleno del nuevo Poder Judicial de Honduras que han tomado la promesa de ley en las últimas horas. La abogada Ani Belinda Ochoa Medrano y el abogado Guamner Vallecillo, destacados profesionales del derecho que asumen esta responsabilidad. Abogado Ochoa, en principio, ¿qué compromiso asumen con el país dadas las circunstancias complejas que vive la nación en materia jurídica? Buenas noches. Realmente los compromisos que todo profesional que llega a este honroso cargo debe de ser un compromiso de lealtad con la justicia, de una impartición pronta e inmediata para la satisfacción de todos aquellos ciudadanos que vienen en búsqueda de una respuesta jurisdiccional de todos los problemas que puedan tener las diferentes materias del derecho. Así es que es un compromiso que creo que todos mis compañeros hemos asumido ya el día de ayer con nuestro primer pleno y aprendiéndonos a conocer. Algunos de ellos ya teníamos un poco de camino recorrido y conocido. El compromiso es con toda la nación. Sí, más allá de este señalamiento que hemos escuchado en las últimas horas de sectores de la sociedad hondureña, abogado Ochoa Medrano, de que ustedes han sido propuestos por un partido político hoy, el reclamo es la imparcialidad en la aplicación de justicia de nuestro país. Sí, yo creo que usted lo decía anteriormente, ¿verdad? No estamos alejados del tema partidario. Todos tenemos algún partido en el cual somos parte, pero sin duda los principios que rectoran al juez debe ser el de la imparcialidad, de la probidad y sobre todo del profesionalismo. Y hoy ya no somos parte de ningún partido, sino que somos funcionarios judiciales al servicio del pueblo y para el pueblo y nos vamos a estar sometidos a la constitución y a las leyes, a las normas internacionales que protegen a cada una de las personas que son garantes de sus derechos y la aplicación de la ley se va a ver sometida únicamente a ello. Así es que creo que deben de tener la certeza y la seguridad que los nuevos magistrados entramos con toda la disposición de servir a la nación para la satisfacción de tener esa seguridad jurídica anhelada en nuestro país. Abogado, usted es de las personas que integra el Pleno que conoce la estructura del Poder Judicial. Su trayectoria la lleva desde escribiente, pasando por juez, magistrada de corte de apelaciones, posteriormente inspectora general y hoy en una magistratura dentro del Pleno de la Suprema Corte. ¿En qué cambiaría desde la óptica de Annie Ochoa el Poder Judicial en medio de toda la crítica que se ha recibido a lo largo de los últimos años por aquello de los favoritismos? Bueno, yo creo que usted menciona algo importante. No es menos importante que vengan compañeros de afuera del Poder Judicial, pero tener una carrera de 27 años que precisamente estaría cumpliendo dentro del servicio de la carrera judicial en marzo de este año y ahora se sumarán siete años más, que yo creo que es importante conocer todas las estructuras del Poder Judicial, saber de las necesidades que tienen los funcionarios, porque a veces desde afuera nos quejamos tratamos de la falta de diligencia, digamos, de que tengan los funcionarios. Pero a lo interno del Poder Judicial hay un sinnúmero de necesidades que yo creo que también ayer, a grosso modo lo abordábamos los nuevos magistrados, la necesidad de que realmente el Congreso de la República pueda apoyar en cuanto a la partida presupuestaria al Poder Judicial para que esto se vea trasladado en la eficacia de la Administración de Justicia, porque para tener el personal necesario para atender toda la carga procesal, para tener juzgados en todas las jurisdicciones en donde va creciendo debido al crecimiento poblacional, pasa precisamente por una revisión presupuestaria, por una revisión de la aptitud de todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Desde ahí que entonces creo que venimos con una mirada que vamos a alternar todas las habilidades y competencias de los quince magistrados para poder generar esa reactivación y motivación en todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial en pro de la ciudadanía. Aquí encontramos, abogada Ochoa Medrano, un tema que siempre lo asumen como compromiso los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pero al final siempre se van con deudas. ¿Cómo planificar el tema de la reducción de la mora judicial? Porque este es un reclamo casi permanente de la sociedad hondureña. La reducción de la mora es importante en la aplicación de la justicia. El hecho de que tengamos magistrados que vienen del ejercicio profesional, que conocen las debilidades del sistema y otros que somos parte del mismo sistema, creo que nos va a permitir hacer la evaluación necesaria para tener esa planificación idónea para seguir trabajando en una reducción de la mora judicial que se venía ya planificando con anterioridad, seguir con esa metodología, poder evaluar cuáles han sido los puntos positivos, mejorarlos y sobre todo también buscar la aplicación de los mecanismos de calidad en la aplicación de la justicia para que esto se vea reflejado realmente en sentencias a favor. Sí, abogada Anibelindo Ochoa Medrano, en temas de controversia que se han venido planteando y que hemos escuchado a la misma clase política debatir y que podría llegar a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Aspectos que no son comunes para la sociedad nuestra. ¿Qué compromiso y respuesta espera dar la nueva Corte Suprema de Justicia a los mismos? Bueno, yo creo que parte de los compromisos también tendrá que hacer una revisión de la normativa interna, buscar ya la creación de lo que fuera el Consejo de la Judicatura para que los magistrados efectivamente también nos dediquemos a la parte jurisdiccional y tener esa división de las facultades administrativas de contratación a través de este otro órgano que nos permitiría una selección idónea también del personal y que los magistrados pues también sacamos toda esa mora de los procesos que se encuentran a niveles de la sala de la Corte Suprema de Justicia y a nivel del Pleno. ¿Cómo fue el proceso, abogada? ¿Cómo se llevó? ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿La integración de las salas? ¿El nombramiento de la presidencia? ¿No hubo mayor dificultad tras la toma de la promesa de ley? Creo que parte de la riqueza de irse conociendo nuestras formas de pensar en un primer encuentro nos llevó el día de ayer ya en altas horas de la noche llegar a ese consenso y creo que es importante referir que todos debemos de trabajar para tener la gobernabilidad en la dirección del Poder Judicial que ha recaído en la presidenta Raquel Obando y estamos en la disposición de trabajar con ella de manera ardua, ¿verdad? Apoyarla porque todos nos volvemos un equipo y todos somos Poder Judicial y ella lo decía y tomo las palabras de ella vamos a enaltecer el Poder Judicial y me gustaron particularmente las palabras que la presidenta refirió porque yo he venido diciendo el Poder Judicial es mi familia como les decía son 27 años de servicio a esta institución así es que me ha gustado el optimismo que la presidenta ha traído y ojalá que podamos tener todos esos puntos de encuentro favorables para la administración apropiada de justicia y que como les decía pues se vea favorecido al pueblo hondureño que necesita seguridad jurídica que la empresa privada necesita sentir que realmente están los juzgados y tribunales respondiendo para generar el respaldo a toda la comunidad económica y financiera del país y en fin todas las personas que necesitan sentir que la justicia se va a aplicar de manera correcta a través de esta gestión que vamos a iniciar en estos siete años. Bueno, hablando de la trayectoria suya en estos 27 años desde un puesto de escribiente ahora hasta un puesto de magistrada ¿qué cosas se encontró en estos 27 años que soñó con cambiar y que ahora que puede porque tiene la propuesta a nivel del pleno cambiaría? Bueno, yo creo que siempre es importante conocer el talento humano las personas dentro de las instituciones es lo más importante reconocer la valía que tienen muchos de los empleados y funcionarios porque efectivamente hay muchas personas comprometidas pero siempre es importante los procesos de evaluación para la mejora continua también las capacitaciones de manera permanente y sostenible la actualización de las normativas y sobre todo la verificación y análisis de la creación de los juzgados especializados en algunas jurisdicciones debido a que decíamos el crecimiento poblacional las amenazas también crecen entonces es una evaluación que necesitamos realizar para ver en dónde tendrán que crearse algunos juzgados especializados y que esto pueda llevar tanto seguridad jurídica y seguridad a la población en los lugares en donde puedan haber mayores incidencias también de situaciones de delitos comunes y también la necesidad que pueda tener el personal del Poder Judicial en cuanto al equipamiento, tecnología y muchas otras cosas que creo que tanto los magistrados que vienen de afuera conocen como parte de las debilidades que tenemos que evaluarlas para buscar cómo mejorar y que también evaluar las fortalezas para poderlas sostener y poder hacer crecer y brillar el Poder Judicial a través de todas las personas creándoles en ellos una empatía y realmente un amor institucional para fortalecer el Poder Judicial Ya hoy está en su nuevo despacho ¿Ya han hecho las distribuciones del caso? Así es, la presidenta ya hace unas horas ha hecho un recorrido con los magistrados que nos encontrábamos presentes ha verificado las instalaciones para ver los lugares más idóneos en donde de acuerdo a las salas podamos trabajar con el personal de apoyo así es que también estamos a la disposición del llamado a algunas reuniones para conocer los temas administrativos las valoraciones importantes y sobre todo también referir el compromiso que yo puedo asumir con todos mis compañeros del Poder Judicial ante la necesidad que tienen de algunos puntos importantes digo licenciado, hablo del seguro médico hospitalario y el seguro de vida va a ser un compromiso en donde yo voy a acompañar a las diferentes asociaciones y sé que la presidenta, porque ya tiene conocimiento de esto va también a prestar toda la atención importante para que no podamos estar desprotegidos todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial ¿Usted es parte de la sala de lo laboral contencioso administrativo? Efectivamente, así es ¿Quién la preside, abogada? En este primer año va a ser presidida por el abogado Roy Pineda ¿Es rotativo? Es rotativo, efectivamente el segundo año su servidora va a coordinarla porque es el nombre del coordinador y luego la abogada Odalis Nájera en el tercer año y así sucesivamente estaremos rotándolo Muy bien, le agradezco abogada, muy amable Feliz noche Feliz noche La abogada Ani Belinda Ochoa Medrano Hacemos una pausa Luego, ¿qué visión tiene el abogado Wagner Vallecillo Paredes? Ya lo conocerá aquí en Albanquillo Tal y como usted lo señaló o sea, para mejorar todo el sistema de justicia todo el ambiente que se viene viviendo aquí en el Poder Judicial que esa es la idea, Rosendo que nosotros transmitamos esa seguridad Nosotros no venimos a perseguir a nadie aquí por un color político por sus ideas sino que venimos a hacer un trabajo de equilibrio Continuamos Albanquillo con esta entrega especial ¿Qué visión tiene sobre los retos a nivel de la impartición de justicia? El abogado Wagner Vallecillo se ha convertido desde hoy vamos a decir desde hoy en el nuevo integrante del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ¿En qué habrá que cambiar para que haya credibilidad y que finalmente sí tenemos una justicia impartida sin importar a quién? Abogado Vallecillo Paredes muchas gracias por estar con nosotros Buenas noches Gracias Rosendo efectivamente son múltiples los retos que se tienen en este nuevo Poder Judicial Este nuevo Poder Judicial tiene que brindar la seguridad jurídica que ha venido anhelando la ciudadanía hondureña Creemos nosotros que hay que producir algunos cambios dentro del sistema de justicia para que demos al traste con ese anhelo que ha tenido la ciudadanía de toda Honduras esperando que la mora judicial se reduzca que la dejemos casi en límites razonables y que pues tomemos las mejores rutas y los mejores caminos para poder encontrar realmente un acceso a la justicia que garantice que los ciudadanos de los sectores que han sido excluidos puedan tener ese acceso Abogado Vallecillo Paredes ¿Cómo quitar ese estigma que se ha venido generando a lo largo de los últimos años de que los miembros del Supremo Tribunal de Justicia van a cubrir favores de quienes los postulan? ¿Cómo cambiar todo esto y que se genere esa credibilidad sobre la cual el pueblo hondureño espera mucho de ustedes? Mire Rosendo, yo pienso que la justicia no tiene color político y no tiene por qué estar politizada por uno u otro partido el día de ayer después de que hicimos nuestra juramentación ante el Congreso Nacional de la República nosotros ya dejamos de tener colores políticos y nos ponemos la bandera de Honduras la camiseta de Honduras para poder luchar por Honduras poniendo nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor empeño nuestras capacidades y nuestras destrezas para sacar adelante Honduras que nuestro sistema de justicia realmente pueda lograr operar y satisfacer a todos los que lo utilizan nosotros no podemos aquí estar viéndonos con colores políticos y yo quisiera pedirle a los políticos y a quienes critican y a quienes opinan que no prejuzguen la actuación de un Poder Judicial que empezamos hoy, Rosendo empezamos hoy en la madrugada trabajamos hasta las 5 de la mañana del día de hoy hoy estamos aquí en la sede del Poder Judicial para continuar nuestro trabajo, nuestra labor y creo yo que deberíamos de ir quitando ese estigma de esa politización del Poder Judicial bueno, como ha sido este primer encuentro ya después de tener la oportunidad de conversar ayer de elegir a la presidenta Rebeca Licef Raquel Obando de integrar las salas ya hoy que se ha llegado a la sede del Poder Judicial el encuentro con el personal que va a ser clave para el desarrollo de las funciones de ustedes en los próximos 7 años partiendo abogado Vallecido Paredes de que ustedes son los magistrados de la Suprema Corte pero igual hay toda una estructura judicial a nivel de toda la nación que requiere de respuestas y de mejoras para tratar de tener lo más puro a nivel del ejercicio de los jueces en el territorio nacional es correcto Rosendo bueno desde el día de anoche y hoy por la mañana pues hemos tenido y hemos compartido con todos los integrantes del nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia en un ambiente pues académico un ambiente de realmente de profesionales de mucha madurez elegimos ayer a la señora presidenta de la Corte y quedó constituida las diferentes salas el día de hoy pues estamos ya acá para seleccionar pues las oficinas que nos va a tocar a cada uno conocer el personal empaparnos de cómo está la situación no sólo de personal la situación administrativa la situación financiera por la que atraviesa el Poder Judicial para tal y como usted lo señaló o sea para mejorar todo el sistema de justicia todo el ambiente que se viene viviendo aquí en el Poder Judicial que esa es la idea Rosendo que nosotros transmitamos esa seguridad nosotros no venimos a perseguir a nadie aquí por un color político por sus ideas sino que venimos a hacer un trabajo de equilibrio verdad para que todo pueda ir mejorando y que la ciudadanía pueda tener la seguridad de que este nuevo pleno actúe en concordancia con los anhelos que ha venido pidiendo por años y por años la ciudadanía hondureña y vea qué importante esto que me traslada abogado Vallecido Paredes que tiene que ver con el equilibrio con la armonía que se debe vivir independientemente del sentimiento o el color que como ciudadanos todo mundo lo tiene cuando ustedes asumen esta alta responsabilidad no ha dejado de generar algún grado de incertidumbre en el personal del Poder Judicial muchos de ellos nombrados en propiedad debemos decir en los últimos días pero es personal que ha venido desempeñándose por años y por años dentro de la justicia de nuestro país ¿qué le dicen a ellos? ¿cómo manejar esto de manera de encontrar esos equilibrios y no generar incertidumbre porque siempre que se producen estos cambios y hay nuevos jefes vamos a decir eso no deja de haber algún temor pero lo que les estamos trasladando desde el día de hoy Rosendo es esa seguridad nosotros no venimos a perseguir a nadie no no conocemos de forma completa la estructura más que los que ya están aquí dentro del Poder Judicial y que pues ahora asumen ser magistrados ellos conocen mejor que nosotros y nos vamos a acompañar de ellos para que ellos nos vayan señalando señalando cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de determinados departamentos que existen aquí en el Poder Judicial de lo que tratamos Rosendo es de conformar los mejores equipos conformar con el personal que ya existe dentro del Poder Judicial que tiene mucho conocimiento y que no podemos echar a la borda todo ese conocimiento y esa capacidad que tienen por una ideología por un color político y nada que ver con eso nosotros creo que no tenemos esa visión como nuevo pleno del Poder Judicial nosotros queremos trabajar coadyuvando con cada uno de los diferentes departamentos que existen ya en la estructura del Poder Judicial y mejorarlo porque la idea es mejorarlo Rosendo la idea es que la justicia llegue hasta donde no ha llegado nunca y van a haber diferentes medios los medios tradicionales el trazo de la justicia a cada uno de esos sectores rurales en el interior del país que no conocen o que no saben que no acuden a un tribunal o a un juzgado llámese de paz o un juzgado de letras precisamente por ese temor o por ese estigma que se ha hecho de que la justicia no llega o no se accesa a ella esa es la idea primordial que tenemos Rosendo si abogado Wagner Vallecido Paredes usted integra la sala de lo constitucional es correcto Rosendo somos el fiel de la balanza en esa sala constitucional somos cinco magistrados verdad y ahí estamos en esa sala de lo constitucional para pues continuar continuar con una línea jurisprudencial verdad y con esa conocimiento de diversidad de recursos de amparo recursos de avea por de avea data inconstitucionalidad verdad y hay una carga muy fuerte el 60 el 70% de la carga procesal recae en esa sala de la constitución y esta pregunta se la trasladaba abogado Vallecido Paredes por el hecho de los grandes temas que se han venido conversando a nivel de la sociedad hondureña que podrían llegar a esa sala de la cual usted es integrante exponiéndole al ciudadano mira muchos nosotros no conocemos mucho de derecho apenas algunas nociones tenemos que un fallo por unanimidad de ustedes se entiende como un fallo de la suprema corte igual pasa con el resto de las salas si el voto es favorable de todos sus integrantes temas de controversia que van a tocar incluso se habla hasta de consultas populares y el cambio del sistema de gobierno de Honduras que le dicen al pueblo hondureño en un eventual conocimiento de eso a futuro de la actuación de ustedes como togados bueno mire no puedo profundizar sobre algunos temas que puedan llegar al conocimiento de la sala porque hay una prohibición en el artículo 184 de la ley de organización de atribuciones de los tribunales pero si le puedo decir a los que se sientan tranquilos que se sientan seguros que vamos a actuar tal y como lo juramos el día de ayer cumpliendo la constitución de la república ahí están todos los parámetros Rosendo para poder actuar en una sala de lo constitucional no hay forma de cómo salirse de todo lo que contempla ya la constitución de la república es una constitución rígida es una constitución que tiene la parte orgánica y la parte dogmatible pero una constitución muy buena Rosendo que tiene esos equilibrios para sostener los grandes principios del gobierno o sea el principio de la democracia los principios republicanos y el principio de la división de poderes yo pienso que nuestro norte Rosendo es la constitución de la república no hay otro norte para un magistrado bueno abogado muchas gracias por habernos acompañado cierro con usted después de este proceso fueron casi cuatro meses que se estuvo bueno desde la preparación de los documentos quizás es de casi un semestre que ha concluido en las últimas horas con la juramenta o la promesa de ley que han prestado ustedes que fue lo más difícil que enfrentó pensó llegar aquí imaginó que se quedaba en el camino como fueron los momentos críticos de estos últimos días Rosendo un proceso largo un proceso realmente en la cual se realizó mucho sacrificio de los postulantes obtuvimos mucha satisfacción porque mirábamos los resultados de cada uno de los esfuerzos en cada una de las etapas todo abogado sueña precisamente con llegar a ser juez del más alto tribunal de justicia y pues ese sueño de la mano de Dios Rosendo el día de ayer se configuró en esa juramentación bajo la constitución de la república que realizamos los 15 magistrados en este nuevo poder judicial creo yo que yo satisfecho contento bendecido de Dios Rosendo y pues guiado de esa mano de Dios pues transcurrir estos 7 años brindándole la mayor seguridad a Honduras que va a prevalecer la justicia que va a prevalecer la ley verdad no hay otro más le agradezco mucho Rosendo por el espacio que usted nos brindó y estamos siempre a su servicio gracias el abogado Wagner Vallecillo Paredes miembro del pleno de la corte suprema de justicia integrante de la sala de lo constitucional que nos ha acompañado también hoy en esta entrega especial de Al Banquillo por su sintonía muchas gracias